Módulo académico de aprendizaje motores de combustión El transporte de pasajeros y de carga en Colombia se lleva a cabo principalmente por medio terrestre utilizando vehículos con motores de combustión interna que hacen posible el desplazamiento de la mercancía y pasajeros a su lugar de destino El conocimiento sobre los motores de combustión interna es importante en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte ya que le proporcionará conocimientos específicos, habilidades para desarrollar capacidades en la ejecución, supervisión y administración de planes de mantenimiento y logística de vehículos que utilizan motores de combustión interna para movilizar pasajeros y carga El curso de motores de combustión interna le aportará conocimientos importantes relacionados con el funcionamiento mantenimiento y verificación de componentes para un óptimo desempeño de los motores de combustión interna Con estos conocimientos usted como futuro tecnólogo se debe proyectar para entregar al transporte de pasajeros y de carga eficiencia con la responsabilidad de proteger el medio ambiente El módulo tiene como objeto que usted adquiera conocimientos, habilidades y además sea analítico en la clasificación de los motores de combustión interna los elementos que lo componen y su verificación para un buen desempeño, medición, cálculos y análisis de los parámetros que caracterizan estos motores además de las variaciones posibles para hacerlos más eficientes Inicialmente, deberá conocer e identificar los componentes y sistemas básicos que componen el motor Reconociendo las diferencias entre el ciclo Otto y el ciclo Diesel Luego, medir, calcular y analizar los parámetros característicos y las variables para hacerlos más eficientes y amables con el medio ambiente Tradición, transformación, innovación Institución universitaria, Pascual Bravo